¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este encuentro semanal del señalador de ideas y aquí por supuesto con los galanes que siempre me acompañan y hacen que esta mesa sea un lujo. Los dos en silencio, ninguno de los dos habló. ¿Cómo anda Doc Zagel? Pero se lo cree él después. Vos decís estas cosas y Julio se lo cree. ¿Qué tal Julio? ¿Todo bien? ¿Usted bien? Bien. Está combativo, no sé qué le pasa hoy. No, no, bien. ¿Estás pacífico? Sí, lo quiero más enérgico. ¿Justo en un tema que va a ser sensible? ¿Estás pacífico? No, porque voy a ser fuerte en las convicciones, por supuesto. Y vaya si es un tema sensible, como dice Julio, porque vamos a estar hablando de este proyecto que quieren que se convierta en ley, como es la despenalización del aborto. Y para debatirlo aquí en nuestro programa, contamos con la presencia del doctor Roberto Castellano, a quien también le agradecemos su participación. Gracias, Roberto, por estar. Bueno, como es habitual, siempre uno de los dos señores es el encargado de exponer uno de los pensamientos, obviamente. Así que en esta oportunidad lo escuchamos en primer término al doctor Puebla. Gracias, Cari. Es tremendo, creo que la forma de empezar a hablar de esto es decir que es tremendo que estemos discutiendo a esta altura lo que sería la muerte de un ser humano. La muerte de un ser humano a los efectos, digamos, de poder solucionar determinadas circunstancias que muchas veces obedecen a actitudes descuidadas o originadas a veces en problemas que son de otro tipo, de otro tipo, por ejemplo, de tipos sociales. O sea, pensar en decir, por ejemplo, que el aborto hay que hacerlo de una determinada manera y hay que autorizarlo en forma libre, gratuita y como se está planteando, al final del día es la muerte de una persona. O sea, que uno pueda, y lo vamos a debatir en el día de hoy, estar de acuerdo en determinados casos puntuales que probablemente muchos de ellos ya están contemplados en el marco legal vigente, en el Código Penal. Independientemente de eso, creo que los problemas de fondo son totalmente distintos. Acá hay muchos intereses creados que están dando vuelta, como por ejemplo, también uno de los intereses creados que hay es el tema de decir, ¿quiénes son los que más se van a beneficiar con el tema del aborto? ¿Quiénes van a ser los que se van a beneficiar con el aborto? La gente de medianos recursos para arriba probablemente con este sistema, porque la gente de bajos recursos, muchos, lo que hay que lograr es que tengan un sistema de seguridad social que consigan trabajo y que se terminen todos estos temas de los planes y los distintos beneficios. Porque muchas veces se da que tienen hijos para obtener beneficios a través del plan hijos. Entonces esa gente no va a abortar. Y muchas veces dicen no, porque por el grado de preparación, muchas veces no tienen los conocimientos de los métodos anticonceptivos y todo lo demás. Bueno, eso es un tema que se soluciona con una campaña de educación y con otro tipo de medidas. Creo que se está yendo a eliminar lo más grave de lo que sería esta situación, que es esa persona por nacer, y como se dice persona, y como el mismo código nuevo del doctor Lorenzetti reconoce que ya es persona, para solucionar otros problemas que no me voy a emplear mucho más ahora, pues los vamos a debatir en esta mesa. Muy bien. Miguel, no sé si querés aportar algo más. Un poco como para entrar en el debate. Yo creo, esto es una opinión muy personal, que estamos en una situación en la humanidad, porque no es solamente acá, de alejarnos de lo natural, de lo biológico. Y esto es grave. Esto es grave. Cuando vos te alejas de la naturaleza, de la cual formás parte, de la cual formamos parte todos los seres humanos, estás haciendo cosas en contra de la naturaleza. Entonces, esto es lo malo en atribuirse casi omnipotentemente decisiones contra natura. A eso yo lo veo como una cosa en la humanidad en general, y en particular en el país nuestro, con personajes que utilizan esto, que es algo tan serio como la vida humana, con conquistas políticas, ¿no? Como si fueran conquistas políticas, si no son conquistas políticas. Bueno, lo cierto es que este proyecto de ley hace 13 años aproximadamente, que se está intentando que ingrese a la Cámara. Bueno, en esta oportunidad ingresó este proyecto, que va a ser tratado en comisión, y también quisiera sumar entonces a esta charla al doctor Castellano. ¿Cuál es su parecer, con respecto a esto? Bueno, es una agenda ideológica, no me cabe absolutamente ninguna duda. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el PMO, el plan médico obligatorio, no contempla los tratamientos de ortodoncia de los chicos, ni tampoco las plantillas. Entonces, no hablemos de otras cosas más graves, pero hablemos de cosas que pasan todos los días a los que tienen chicos. Entonces, se ha creado artificialmente una agenda, nada más que para imponer una cultura distinta a la que nosotros tradicionalmente hemos tenido. Por ejemplo, se magnifica, ya es una especie de terrorismo verbal, y la única estadística cierta que tenemos es la del año 2016, del Ministerio de Salud de la Nación, que embarazos terminados en abortos, no quiere decir que sean autoprovocados, pueden ser autoprovocados o, digamos, producidos por, digamos, consecuencias naturales, son 43 muertes maternas. Espontáneos. Espontáneos. 43 ectópicos. Sí, sí, sí. Hay 43 muertes maternas, contra 10.000 mujeres que mueren por año por enfermedades cardiovasculares. Entonces, estamos ante una inflación de... Hablan de medio millón de abortos, la tasa de natalidad de la Argentina está en los 700.000, 720.000 niños por año. Esto hace prácticamente que cada dos años una mujer argentina fértil que se embarace va a orte. Y es un disparate eso. No resiste el menor análisis. Si fuera así, si fuera así, que no vale la pena discutir las cifras porque, digamos, no está registrada porque nadie va a un escribano, estaríamos ante la principal causa de muerte infantil. Porque nosotros tenemos desde el momento de la concepción o de la fertilización un niño. Bueno, ese es el debate que se está generando, ¿no? Tienen 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre, ya son células diploides, ya no son más haploides, empieza, se forma el genoma humano, empieza la división celular y tenemos un ser humano. Porque la vida es un continuo, desde un punto hasta un final, que se llama muerte. Decía, lo que se está ya debatiendo es esto, ¿cuándo se empieza a ser persona? Desde el momento de la concepción. Si lo queremos responder legalmente, artículo 19 del Código Civil. El ministro de Ciencias, bueno, lo hemos hablado también en el programa de radio aquí con el doctor, es que está a favor, ¿no? Pero es un ignorante. Es un ignorante o forma parte de una comedia donde le dijeron, vos jugás de marcador de punta, vos de arquero, vos andalas. Yo quiero... Reclutan también ignorantes, ¿eh? Reclutan también ignorantes. En estos temas, sí. Por ejemplo, a mí la actitud del presidente Macri me hizo acordar a... Hay una frase de Groucho Marx cuando él dice, estos son mis principios, pero si a ustedes no les gustan, tengo otros. A mí, yo sí tengo un principio, no, y tengo el ejercicio. Primero, esto no estaba en ninguna plataforma electoral. Las dos fuerzas mayoritarias, ya sea... No, no, pero las dos fuerzas mayoritarias, cambiemos, y Unidad Ciudadana, sus dos líderes, Cristina Fernández de Kirchner y Macri, dijeron que estaban a favor de la vida y contra el aborto. Los que llevaron el aborto explícito, los grupos de izquierda, sacaron el 3%. Eso estamos de acuerdo, pero digo, estamos en un sistema democrático. Claro, pero en un sistema democrático... No puede ser que los diputados sean monos con navaja, uno vota a plataforma. Si ahora me dicen, no, bueno, yo lo dejo librado, a mí qué me importa la opinión particular de un diputado. A mí cuando me llamaron, me convocaron a votar obligatoriamente, me dijeron, esto es lo que vamos a hacer, esto no estaba. Bien, si les parece, digo, para hacerlo concreto y visible, se está hablando de la interrupción del embarazo a las 14 semanas. Muy gentilmente aquí el doctor Castellano nos trajo la muestra de lo que sería, ¿no? No, esto es más chico todavía, es 11 semanas a escala real. 11 semanas a escala real. A ver, director, no sé si lo tomamos por acá. Bueno, muy bien, ahí está. Fíjense los detalles de los bracitos, los ojos, todo. Aquí sería entonces las 14 semanas de la interrupción del embarazo, ¿no? Que por otro lado es consistente, es consistente con lo que decía el doctor, que el marco regulatorio del Código Civil lo que dice es que es desde la concepción. Pero además, después cuando se habla de las posibles contingencias posteriores a nacimiento, dice que todos los derechos adquiridos durante ese periodo, cuando nazca con vida, serán automáticamente, digamos, adjudicados o adquiridos por ese bebé. O sea que ya se le está reconociendo que adquirió derechos incluso, derechos en expectativa al momento del nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos reconociéndole derechos de distinto tipo, como pueden ser hereditarios o lo que sea, no le estamos reconociendo el derecho a la vida. Le doy un ejemplo. Supongamos una mujer embarazada que tiene un accidente de tránsito y tiene una lesión y el bebé nace con alguna malformación. Bueno, la madre o, en representación del bebé o el padre, están habilitados para iniciar una acción legal. Totalmente. No, en nombre del bebé y en nombre de ellos también. Claro, claro. También se hereda. Claro, claro. No, desde el punto de vista legal, inclusive, yo creo que ni siquiera, es un tema que podría tratar el Congreso, porque cuando en el 94 se reformó la Constitución, se incorporó al artículo 75, inciso 22, la Convención de los Derechos del Niño. Y la Argentina, por una ley ratificatoria, dijo que se es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años y que es una obligatoriedad del Estado respetar y preservar la vida. Acá cuando se discute si tiene vida o se relaciona con el medio, etcétera, etcétera, han dividido a la criatura, que para mí es una criatura que ya nace de los 3 meses, a pasar a lo que denominan ellos persona humana, con ciertas características de toma de conciencia, de ciertas relaciones con el medio, tiene que tener algo distinto al embrión. Es una cosa que han inventado, han inventado, porque ¿quiénes son personas humanas? Todos somos humanos, porque esa concepción es entre humanos y sale un ser humano. Y fíjate, Miguel, que lo que vos decís, que uno de los argumentos que utilizan los que están promoviendo esto, que independientemente de que algunos argumentos dicen, bueno, los casos de violación, habría quizá en algunos determinados casos se podría llegar a interpretar con un poco más de flexibilidad, pero independientemente de eso, cuando hablan del concepto del aborto, porque se me da la gana, es porque la mujer es dueña de su cuerpo. Pero yo os pregunto, ¿y el niño no es dueño de su cuerpo? Y el padre, que lo engendró con la mujer, porque no fue autogenerado, no tiene derechos como para decir, no, mirá, yo... O sea, no sería más fácil, por ejemplo, decir, bueno, que si el padre quiere que el chico nazca, que se establezca un marco legal para que el padre diga, yo me hago cargo y te relevo de todas tus obligaciones. En vez de agarrar y decir, no, la madre es la que decide, porque es cierto, la madre es la que lo lleva a los nueve meses, pero a partir del momento que nace, si el padre se hace cargo y legalmente le damos el marco adecuado, ya está. Claro, ahí vos ves, lo que a mí me inquieta es aquellas mujeres, mujeres, que no es la mayoría, pero es la que se ve políticamente, toman el derecho, así como toman el feminismo como entidad política, para mí, porque la misma feminista ataca a la mujer que dice que no es feminista, está tomando como atribuciones del derecho con los demás. Es decir, acá la mujer tiene que ser feminista, si no, no lo es. Acá yo tengo, en mi seno materno, tengo un embrión y es mío y yo decido. Entonces, es decir, yo por lo menos veo, veo, un avance, qué sé yo, quizás muy exagerados y con cierta, disculpenme, psicopatología casi, en que llevan estas instancias en contra de todo lo que es biológico. Los géneros son distintos, nunca van a ser iguales. ¿Te puedo hacer un comentario, Miguel? Y te la dejo picando. Y te la dejo picando. Por favor. Vos sabés que creo que en el fondo, y eso es un tema que me gustaría debatir ahora, ¿hasta dónde el planteo es realmente biológico y ético y hasta dónde no estamos hablando de algo que vos dijiste y que el doctor me planteó de la problemática política? ¿Hasta dónde esto no es un tema de campaña política, oportunismo y negocio? Y no tanto un tema biológico como el planteo. Bien, nos vamos a estar entonces hablando en el segundo bloque y por supuesto los invitamos a que nos sigan acompañando. CITAP Excelencia en Servicios de Salud CITAP Líder en Internación y Cuidados Domiciliarios Neonatología, Pediatría y Adultos Avenida Pueyrredón 480-316-4867-7400 Organización Paulero Constitución de Sociedades Designaciones de Directorios Reformas de Estatutos 15-59-60-79-24 30 años en el rubro societario Continuamos hablando sobre este proyecto de ley de la despenalización del aborto un proyecto de ley que digamos que no existe la grieta porque referentes políticos de distintos partidos se han unido en esta presentación 71 diputados creo aproximadamente hicieron la presentación del proyecto retomamos lo que decías vos, Julio Sí, o sea, acá en alguna medida cuando uno piensa del punto de vista biológico y todo eso y todas las partes todos los argumentos médicos que se tratan de dar que por ejemplo hasta si querés yo te podría mencionar al pasar un efecto totalmente nocivo que podría ser que incluso si el aborto fuera libre indiscriminado eso que provocaría que la gente utilizaría mucho menos los jóvenes preservativos si ya sabemos que hay un problema y uno lo lee de que no se cuidan del tema de las enfermedades infectocontagiosas que el riesgo muchas veces es ese que no hay una prevención que se están cuidando muchísimo menos ahí se cuidarían en forma prácticamente nula con lo cual eso generaría probablemente un aumento de enfermedades venéreas y un montón de otras cosas pero esto acá estoy con dos médicos no quiero seguir hablando de ese tema porque estoy digamos creo que ellos saben muchísimo más que yo de ese tema si lo otro lo otro creo que por un lado acá lo que hay que determinar y analizar y sería bueno lo discutamos hasta donde no es devuelto un oportunismo político de tratar de sacar una ventaja cuando uno ve quienes son los principales promotores de esto y ve que son los que han sacado una porción minoritaria que prácticamente no tienen relevancia y que lograron un efecto político increíble estratégicamente fue inobjetable lo que hicieron ¿por qué? porque lograron que de los distintos partidos como bien dijiste vos en Nueva Verdrieta los apoyaran se sumaran a ese proyecto o sea lograron el apoyo de ellos entonces hasta donde realmente esto no es o un tema de interés político o si no habrá algún otro interés adicional de por medio relacionado con las actividades de cada uno de ellos ¿no? si yo quería redondear una cosita se presenta eso también como un tema de salud ya se ha estudiado y hay uniformidad de la correlación que hay entre el aborto y el cáncer de mama la mujer cuando está embarazada empieza a generar una revolución hormonal y genera células mamarias la interrupción abrupta de eso genera digamos una necrosis en todo el proceso que se venía dando y se dispararon las estadísticas de cáncer de mama en occidente a partir de la legalización y promoción del aborto eso es una cosa que no se dice pero compartiendo lo que dice él acá hay muchos intereses económicos en juegos ustedes ven la uniformidad en los canales de televisión en la radio en los diarios acá hay mucha plata puesta en juego por ejemplo una de las firmantes del proyecto la diputada donde está casada con un señor que era director de la revista Barcelona promotora del aborto por ejemplo el dueño de esa revista el dueño de la sociedad titular de esa revista es Hugo Sigman que a su vez tiene un laboratorio que fabrica abortivos y anticonceptivos entonces digamos es por digamos el planteo es por izquierda pero se cobra por derecha entonces se ven si usted sigue los piolines se ve quien maneja las cosas o sea no es el partido obrero no son agentes de propaganda médica de los laboratorios los extremos se juntan dice es cierto que más allá de la ley o no ley el aborto es real en la Argentina hay muchos casos y se deben tomar medidas no son gubernamentales o estatales no sé pero ojo una cosa es legal y otra cosa es que sea legal y otra cosa que esté despenalizado 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 quiere decir que no tiene pena pero no es legal por ejemplo si vos te subís a un quinto piso y te tirás de cabeza y te salvás de tu intento de suicidio no tenés pena ahora porque no es legal entonces vos no le podés pedir a un policía a un médico me empuja porque no me da el coraje porque comete un homicidio la legalización ya intervendida la legalización obliga y es obligatorio la práctica y además hay algo dice que no estoy de acuerdo que no aborte pero ¿y por qué lo tengo que pagar yo? claro ¿por qué lo tengo que pagar con mi? ¿por qué lo tengo que pagar con nosotros? hay algo que tiene que ver con el desarrollo personal e intelectual de cada uno a mí me asombra me asombra porque lo que vemos en la calle no es la gente humilde que no tiene educación que no tiene ese tipo de cosas es una clase media es una clase media que se supone que tiene cierto intelecto y que tiene accesibilidad a la educación entonces determinar una cosa tan seria y grave porque no puede manejar una planificación familiar y decir teniendo todo en sus manos ojo tiene preservativo anticonceptivo educación sexual que faltaría que se puede discutir pero teniendo todo eso juega en contra juega el llegar a esto a pedir esto llega a una involución intelectual ¿viste? yo no lo puedo manejar porque no soy capaz de manejarlo bueno lo tiro ahí en el congreso para que decida hay un problema más profundo en la Argentina digamos hoy tenemos el 30 y pico por ciento de la población abajo de la línea de pobreza esos son más de 14 o 15 millones de argentinos ese es el problema central con este esquema económico con esta estructura de producción económica sobran 15 o 20 millones de personas porque solamente hemos vuelto al siglo XIX que vivimos de la renta agropecuaria no tenemos un país desarrollado entonces los grandes intereses que lo único que quieren de nosotros es lo que produce la pampa húmeda en este caso la soja le está sobrando gente se vuelve difícil tener que mantener y asistir a toda esa gente entonces el método de autoeliminación de pobres más barato es el aborto esto no es progresismo las mujeres pobres con las que se llenan la boca lo que quieren dejar es ser pobres no que se llenen abortos en los hospitales quieren tener su casa su trabajo sus hijos un vehículo escuela buenos hospitales la única solución ellos no dicen no por las mujeres porque no las invitan a punta del este si están tan solidarios con los pobres no lo que ellos quieren es que los pobres sigan siendo pobres esterilizados y que se vayan muriendo no es para acabar con la pobreza para acabar con los pobres una de las últimas encuestas que fue de Managing and Fit decía pero se tomó en Capital Federal y y la provincia de Buenos Aires digo tampoco es un referente pero habla de un 57,7% que están a favor de la despenalización del aborto habría que ver en el resto del país pero hay una cosa que es un debate extraño porque cuando hemos ido a los canales de televisión y llevamos por ejemplo un video absolutamente documental de lo que es un aborto digo mire yo mi tiempo preferiría dárselo al video son tres minutos usted lo puede pasar me dicen no eso es juego bajo pero como no vamos a debatir de esto porque no se puede mostrar se debate de seguridad y muestran una salidera bancaria muestran esto o no no vamos a debatir de eso porque no muestra eso es un video no no eso no entonces no entiendo porque es la única industria que no quiere exhibir el producto que fabrica es que además ahí yo creo que un poco lo que decía Karina y un poco lo que decís vos fijate que ahí también está parte de la trampa porque que vos me digas el 57% que obviamente estoy ratificando los resultados que vos das justamente fijate que hacen una encuesta sobre la base de preguntarle a determinadas personas que al mismo tiempo los propios que fomentan el proyecto dicen que esas personas no tienen la capacitación o educación suficiente como para poder prevenir los embarazos entonces es como que vos le pedís que hable de un aborto a una persona que probablemente no tiene ni siquiera conciencia es un aborto que si no bueno quedaste embarazada te sacaste el chico punto explicale bien lo que es el aborto explicá de que se trata explicar bien los conceptos de lo que esa persona va a tener adentro y la responsabilidad que tiene digamos desde lo ético y lo moral y hace la encuesta de vuelta y vamos a ver si da igual pero Julio ya estamos los pobres en serio digamos que no tienen nada ni educación ni para la nutrición básica no es que vos llegas ahí y te dicen no el tema son los chicos quiero hacerme abortos para nada ni lo piensan ni lo piensan entonces es la utilización de la pobreza y en vez de sacar estos temas que son importantes saquen otros temas de los chicos que mueren de nutrición y vamos todos a la plaza por eso bien lamentablemente nos quedamos sin tiempo gracias rapidito el 25 de marzo hay una marcha que es de Plaza Italia a la Facultad de Derecho una marcha nacional por la vida ah importante 25 25 de marzo día del niño por nacer muchísimas gracias por acompañarnos y darnos gracias muchachos nos encontramos la próxima semana les parece muy bien la próxima semana y a ustedes también los invitamos obviamente a través del señalador de ideas hasta la próxima chau Gracias por ver el video.